Con una fortuna valorada en 266.000 millones de euros, Elon Musk, segunda persona más rica del planeta, ha confirmado que vive de alquiler desde hace unas semanas en una casa prefabricada y transportable de unos 37 metros cuadrados que cuesta unos 44.000 euros. Mi primera residencia es una casa de 50.000 dólares que alquiló en Boca Chica, en SpaceX. Es asombrosa, tuiteó a principios de junio el fundador de Tesla. El anuncio de su nueva y modesta vivienda llegaba a propósito de las críticas que despertaron sus niveles de riqueza tras hacerse público el informe de la red de periodistas sin ánimo de lucro, ProPublica, donde se denunciaba que más Jeff Bezos y otros mil millonarios de Estados Unidos solo han declarado e ingresado el 1% del aumento de su riqueza a las arcas públicas estadounidenses. Según el informe, Musk ni siquiera llegó a pagar impuestos sobre su renta en 2018. La noticia no pilló a sus seguidores de imprevisto. Musk venía advirtiendo desde mayo de 2020 su intención de deshacerse de todas sus mansiones para no ser propietario de ninguna casa. Desde entonces, el fundador de Tesla ha confirmado haber vendido hasta 6 de sus 7 mansiones, valoradas en más de 100 millones de dólares y emplazadas mayoritariamente en Bel Air, Los Ángeles, para trasladar su base de operaciones a los cuarteles en Texas de SpaceX, la compañía aeroespacial que fundó en 2002 y con la que pretende fundar su propia colonia en Marte. El mismo se autodenomina emperador del planeta, para enviar y asentar allí a un millón de personas en 2050. Antes de seguir, recuerda suscribirte, comentar y quedarte hasta el final del vídeo. La nueva casita de Musk, con este diminutivo en casellano, publicita sus viviendas. La compañía estadounidense que las fabrica está alquilada a la Stadab Boxable, una empresa que comercializa casas prefabricadas portátiles que se montan en un solo día. Aunque solo han construido tres viviendas hasta la fecha, según informaba Bashness Insider, el efecto Musk ha propiciado que la compañía cuente con una lista de espera de 47.000 personas dispuestas a hacerse con una de sus viviendas. A continuación te explicaremos por qué Elon Musk no tiene ninguna otra vivienda en propiedad. Vivo en casa de amigos. Ni siquiera tengo una casa en este momento. Literalmente me quedo en casa de amigos, dijo Musk durante la entrevista compartida en el canal de YouTube de Ted. Si viajo a la zona de la bahía, que es donde está la mayor parte de la ingeniería de Tesla, básicamente voy rotando por las habitaciones libres de amigos. Musk, como anteriormente hemos comentado, es padre de siete hijos y tiene un patrimonio neto estimado de 270.000 millones de dólares, según Forbes. Aún así, Grimes, la madre de dos de sus hijos, también admitió durante esta reciente entrevista en Vanity Fair que vivían en una casa muy insegura de 40.000 dólares. La cantante ahondó en los asuntos de dinero de Musk, diciendo que en un momento dado tenía un colchón con un agujero y no quería comprar uno nuevo. Musk también ha sido conocido por adquirir una casa prefabricada cerca de la fábrica de Tesla. Ahora Musk dijo que donde vive es generalmente en casa de otras personas. El magnate dejó caer este detalle al responder a una pregunta sobre la disparidad de riqueza en Estados Unidos entre los estadounidenses medios y los multimillonarios como él. Seguro que sería muy problemático si yo gastara miles de millones de dólares al año en consumo personal, pero no es el caso, dijo. Musk dice apostar por la austeridad salvo por su avión privado. No es que mi consumo personal sea elevado, continuó admitiendo que hay una excepción, su avión privado, pero si no uso el avión entonces tengo menos horas para trabajar, dijo. Aunque Musk afirma que su residencia no es más que la habitación libre de un amigo, también se ha publicado que habita en una lujosa mansión de vez en cuando. El año pasado Musk tuiteó que su residencia principal es un alquiler de SpaceX con un valor de 50.000 dólares y convenientemente cerca de la sede de la compañía de exploración espacial en Texas. En el tuit de junio de 2021 también admitió ser dueño de una casa de eventos en el área de la bahía, pero en diciembre de 2021 se informó de que Musk vivía en realidad en una mansión de Austin, propiedad de Ken Howery, según el Wall Street Journal. Howery, que cofundó PayPal junto con Musk y otros, compró la casa en 2018 por 12 millones de dólares cuando era la propiedad más cara de Austin, según Forbes. Así que quizás con amigos así es posible que efectivamente Musk no necesite una casa en propiedad. El mito del millonario frugal. Musk no es el primer súper rico que hace bandera de vivir modestamente. Desde la década pasada se ha popularizado una corriente informativa que mitifica la idea de los millonarios frugales o buenos millonarios. Son fábulas sobre súper ricos que, pese al abrumador valor de sus fortunas, reniegan de las frivolidades y viven de alguna forma u otra o a través de un objeto simbólico como el casio de menos de 50 euros que popularizó Bill Gates de forma austera como el resto de los mortales. Como que Warren Buffett, director ejecutivo de Bershire Hathaway, cuyo patrimonio neto ronda los 88.000 millones de euros, siga viviendo en una casa que compró en 1958 por sólo 31.500 dólares. Que el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, vista siempre con sudaderas sin marca y haya conducido durante años un Volkswagen GTI o que Jeff Bezos hiciese lo propio con un Honda Accord años después de hacerse millonario. Elogiar a la gente rica por su frugalidad es también una forma de vigilar a la gente corriente por gastar dinero en cualquier otra cosa que no sean primeras necesidades. Escribieron en el medio de comunicación estadounidense Vox a propósito del furor mediático por convertirlos en ejemplo para el resto. El subtexto es claro. Si Warren Buffett y Mark Zuckerberg están contentos con casas modestas y coches baratos, todos los demás también deberían estarlo. Para los ricos la frugalidad se enmarca como un signo admirable de autocontrol. Para todos los demás es un requisito, denunciaban. Una postura a la que también se suma la columnista Arwa Madawi en The Guardian, donde escribía a propósito de la casita del CEO de Tesla, que es poco más que nauseabundo ver a un multimillonario cuya riqueza se disparó durante una pandemia, siendo venerado por vivir modestamente. Madawi recordaba que probablemente más no entretendrá a sus seis hijos en esa casa de Texas y que ahora el súper rico no sea técnicamente propietario de una vivienda. Su empresa sí lo es de la aldea de Boca Chica, donde está esa casa. Para acabar sentenciando que si Mark realmente quiere ayudar al planeta, tal vez debería pensar menos cómo vive y más en pagar sus impuestos. Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones, déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo. Gracias. 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 Gracias.